Hola amigos, mi nombre es Alejandro, vengo de Ecuador, estoy llevando ya las piraguas en el tapón del Darien. Este niño que está acá, lo vengo rescatando, ¿cierto? Su mamá venía a comer, que tiene dos años. Es noticia, lo rescaté, fueron las palabras de un migrante ecuatoriano que rescató a un niño venezolano en la selva del Darien. Mi mamá venía con él, que tiene dos años, cruzando el río y con un hermano más pequeñito que tenía un brazo sin comida y solo con una funda de ropa. Y ya no avanzaba, le di que, no avanzaba, me suplicó que por favor le dé yo ando al niño y yo dije que no podía porque vengo con niño, con otro niño más. Y que venga, venía ya sin piernas yo también y me suplicó, entonces me dio mucha pena el cumpleaños. Que le quería que le lleve. Y no sé ni por qué le dije que ya, pero le dije que ya solo le dije que... Y ella dijo, es trabajo, y yo dije que no lo voy a poder, es práctico. Y yo, ¿cuándo? Y yo recuerdo a niños entre las seis y media de la mañana, siete y ahorita son las una. Y ya estamos llegando a... Si te gusta el contenido de noticias, recuerda seguirme en las redes sociales de ¿Qué te cuento hoy con Deciré Gómez? ¡Chau! 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 ¡Chau!